bienvenidos una vez más a este canal educativo yo soy profe Leonardo en esta ocasión nosotros vamos a resolver un ejercicio de cantidad de movimiento y de impulso este ejercicio tiene dos partes lo primero que vamos a hacer es calcular el impulso y en segundo vamos a calcular la velocidad o el cambio de velocidad que relaciona la cantidad de movimiento chequeen muy bien cómo resolvemos este ejercicio dice que una fuerza de 10 newton actúa durante 5 segundos veces el tiempo y me están dando la fuerza sobre un cuerpo de 3 kilogramos el cuerpo es de 3 kilogramos de masa y me están pidiendo que determine el impulso y el cambio de velocidad del cuerpo para eso nosotros vamos a sacar nuestros datos nuestros datos son los siguientes tenemos que la fuerza es igual a 10 minutos vamos a dejar ese dato por acá 10 minutos lo dejamos por acá es un dato que nos están dando me dicen que el tiempo que actúa esa fuerza es de 5 segundos dejamos 5 segundos por acá y me dice que la masa es de 3 kilogramos esos son los datos que me dan a continuación me piden el impulso que yo no lo conozco y me piden el cambio de velocidad que tiene el cuerpo cuando se le aplica esa fuerza durante ese tiempo observen acá lo primero es que el impulso es que el impulso es igual a la fuerza por el tiempo la fuerza que se aplica por el tiempo que se dura aplicando esa fuerza entonces el impulso en este caso vamos a dejarlo para que impulso será igual a la fuerza que es 10 minutos lo dejo por acá y eso lo tengo que multiplicar por el tiempo que tarda que es 5 segundos más a 5 segundos por acá entonces el impulso que se aplica es igual a la multiplicación de 10 por 5 que son 50 newton por segundo vamos a dejar el segundo expresado de esta forma voy a guardar ese dato por acá porque es un dato que acabo de encontrar y es la primera parte del ejercicio vamos a ver allá me están diciendo que encuentre el cambio de velocidad aquí yo tengo una fórmula que me dice que el impulso es igual al cambio o a la variación de la cantidad de movimiento ese es un dato muy importante pero la variación de la cantidad de movimiento es igual a la masa por la variación de la velocidad y eso va a ser igual a que al impulso vamos a dejar ese dato por acá yo quiero la variación de la cantidad de movimiento es decir este término de acá y voy a decir que la variación de la velocidad o el cambio de velocidad es igual al impulso entre la masa y ya con este despedida y esta forma yo puedo calcular fácilmente el cambio de velocidad me dice que el impulso yo acabo de encontrar ese es el dato que tengo acá entonces el cambio de velocidad va a ser igual al impulso que es 50 newton por segundo y aquí voy a tener entonces o dividido entre la masa la masa que es igual a 3 kilogramos si yo divido 50 entre 3 eso es igual a 16.6 entonces el cambio de velocidad de este ejercicio de ese cuerpo el cambio de velocidad es igual a 16.6 y cabe destacar que como estamos buscando velocidad va a ser igual a metros sobre segundo o sea todo el segundo o sea todo esto acá que no nos vamos a detener explicando me debe dar una cantidad expresada en metros sobre segundo porque se trata de una velocidad hasta aquí señores en el vídeo de hoy no olviden suscribirse a este canal activar la campanita de notificación y compartir este otro contenido que tenemos disponibles en el canal nos vemos en un próximo vídeo